¿Qué tal? Estamos hoy domingo con las elecciones de la comunidad peruana aquí en Argentina, en todo el país. Estamos con las cámaras de Urbana TV, en este momento en la escuela interdisciplinaria número 5 aquí del barrio de Nueva Pompeya, para compartir y ver cómo está funcionando la votación. Estas elecciones me parecieron, la verdad, primero sorprendido porque nunca antes habíamos votado para congresistas. Es la primera vez que yo estoy votando para congresistas, siempre he votado para presidenciales. Bueno, me enteré por el Facebook, las elecciones, que mi DNI está vencido, pero dijeron que esta vez votaban los DNI vencidos, no vencidos, todo y por eso vine a votar. Ordenado, tranquilo, no hay nada de quilombo, nada de eso. Como otras veces, que no venían justo los miembros de mesa. Los peruanos votamos con muchos fantasmas. Fantasmas de la corrupción, fantasmas de la delincuencia, fantasmas del poco trabajo. Esos fantasmas no nos permiten plantearnos proyectos de desarrollo como país. Por eso siempre la convocatoria a los electores es sacarte esos fantasmas de la cabeza y pensar en los proyectos de país, más que en el proyecto de una persona. Y la otra es la convocar a una mayor participación ciudadana en la política. La oportunidad de dar el voto para elegir congresistas me parece bastante importante, me parece bastante para cada ciudadano que pueda, aún en el extranjero, poder, digamos, elegir a quién lo va a representar. Seguimos con las cámaras de Urbana TV recorriendo las votaciones peruanas aquí en Buenos Aires. Ahora nos vinimos a la calle Talcahuano 660, a la escuela número 8, y vamos a entrevistar, a seguir aquí los comicios. Y bueno, Urbana TV siguiendo a los peruanos votando aquí en la ciudad. Y bueno, realmente los peruanos se sienten cansados de tanta corrupción, robo, se acomodan entre ellos, bueno, entonces buscamos un cambio. Organización muy buena esta vez, así como llegué, entré y salí. O sea que para mí esta vez perfecto, a comparación de otros años que era terrible y una desorganización total. Ahora me parece que está todo perfecto, muy bien organizado. No, todo para que esté muy bien organizado. Felicito al consulado peruano por la organización de todos los colegios, digamos. He tenido conocidos también que han votado acá en la Bahía del 2300. Muy buena la orientación, muy buena la atención, digamos, la transparencia de estas votaciones congresales. Perfectamente bien. Los felicito al consul. Hay bastante influencia, bastante gente de Perú y sí, está todo en orden, pero la mayoría no sabe por quién votar, ¿viste? Porque yo al menos vengo la primera vez porque cambié de dirección, pero después, no sé, porque la mayoría también creo que está en lo mismo. Por el consulado que salió una publicación y también trajeron para ver unos folletos que iba a ser la votación para el tema del Congreso. Sinceramente me enteré en las elecciones cuando fui a renovar el DNI, porque lo tenía vencido y me enteré ahí que había elecciones. La sensación muy buena, me parece que pocos votantes, la gente no está muy enterada. No sabemos quiénes son exactamente las personas a quién votamos. Es un tema muy complicado para ver, falta difusión en ese aspecto. Tuve que consultar a alguien en Perú para ver a quién realmente tengo que votar, porque sinceramente no conocemos a nadie. Sabemos que necesitábamos un Congreso, sabemos que necesitábamos arreglar las cosas, pero también necesitamos todas las personas que viven fuera del Perú, que es una comunidad bastante grande, saber exactamente a quién vamos a votar y que no vuelva a pasar todo lo que ya sabemos que pasó. Mi intención era votar siempre todo lo donde siempre hay que votar y ver qué prosperidad hay para el país, porque ya con tantos gobernadores que hemos tenido, que ya la crisis se vino abajo. Yo hace ya de 15 años que radico acá en Argentina y entonces ya hay que ver con quién votar también, porque ya no sabemos a quién. Así que por intermedio de la familia nos comunicamos en los WhatsApp y ahí vemos qué personas podemos votar por ellos. Organizado muy bien, me gustó. Uno entra, va rápidamente, hay chicos que te ayudan a ubicar la mesa. Eso me parece perfecto. Lo que sí me da mucha pena que me dicen que hay mesas de las cuales no llegaron las personas que estaban, que eran las indicadas para llevar el presidente de mesa y la segunda persona al mando en la mesa. Y debe ser por la misma falta de votación, falta de interés y sin saber quién se está votando realmente. Todos somos peruanos y queremos que el Perú siga saliendo adelante, que la economía siga igual y necesitamos un congreso que, digamoslo así, se ocupe de ver exactamente qué es lo que se vota o qué es lo que el presidente y la sociedad necesita. Sinceramente esperemos que la elección para todos sea la mejor, que la gente haya elegido bien y que el Perú siga saliendo adelante como sigue hasta ahora.